Vamos a sacar un bloc de notas para vuestros Danhengs, ¿vale? ¿Vale? Esto es lo importante, ¿de acuerdo? Esto yo creo que es lo importante con lo que os tenéis que quedar... Os digo, ¿vale? Con Tingyun tiramos más ultis y con ello tenemos una gran gestión de puntos de habilidad porque con Tingyun al tirar la ulti de Danheng nos ahorramos dos puntos de habilidad y podemos tirar un combo sin gastar puntos, solo uno, ¿vale? Eso hace que Tingyun sea una muy buena opción. Además, Tingyun también te da daño. Con la ulti te da daño, con la habilidad básica te da ataque. Entonces es una buffer excelente para el invivido Runae, ¿vale? Por lo cual sería God. Luego tendríamos esto que es el resumen. Vamos a golpear más veces con Tingyun por el hecho de que vamos a tener más ultis. Vamos a tirar más ultis, vamos a golpear más veces. Vamos a tener más ultis, vamos a tener más puntos. Vamos a tener más puntos, vamos a tirar más golpes máximo cargados, ¿de acuerdo? Normalmente siempre vamos a tener suficientes puntos. Pero los números van a ser menores. ¿Por qué? Porque Yukon da más daño y Bronia da más daño. Por lo cual, más veces pegamos, aunque los números son menores, ¿vale? Y cabe destacar aquí, especialmente buenísima, con la E2 de Danheng. ¿Vale? Porque con la E2 de Danheng, que... O sea, con la E2 de Danheng, básicamente Tingyun se convierte en Bronia. No es broma, ¿eh? No es broma. Porque cuando Danheng tira la ulti, reseteas el turno y vuelves a atacar. Entonces puedes hacer ataque cargado de 3, ulti y ataque cargado de 3. Es una locura, ¿vale? Luego Yukon. Yukon da muchísimo daño. Entre la probabilidad de crítico, el daño crítico, el ataque y encima que le podéis poner un cono que dé todavía más daño, como el planetario ese de Asta, es muchísimo daño. La propia pasiva de Yukon, que te da más daño imaginario, es mucho, mucho daño. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que además es bueno si quieres jugar un mono imaginario, por ejemplo, con Silver Wars. ¿Vale? Si el enemigo es débil a cuántico y no a imaginario, te llevas a Silver. Y el equipo de Yukon, Loucha y Danheng imaginario. Y bueno, destrozas, ¿eh? Destrozas. Y si no, pues bueno, siempre puedes poner una pela si el enemigo es débil a imaginario de por sí. Te llevas a pela también. Y sigue siendo un equipo muy bueno. ¿Por qué es muy bueno? Porque Danheng con el set de imaginario, ¿vale? Hace más daño a los enemigos débiles e imaginario, los enemigos afectados por estados negativos y los enemigos afectados por prisión. Al tener muchos imaginarios, vamos a bajar muy rápido los escudos de firmeza y vamos a tener a los enemigos con prisión. Y Danheng va a pegar lo máximo. Por lo cual, Yukon es una de las fórmulas donde vamos a conseguir más daño en números. De ver golpes grandes, golpes de 200k, etc. ¿Vale? Se ve muy bien. Pero, el problema con esto va a ser en la gestión de los puntos de habilidad. Muchas veces no podrás tirar la habilidad con Yukon. Y sobre todo, si no tienes la E6, pues se jode un poquito el combo. Puesto que si tienes la E6 de Yukon, cuando le toca el turno a Danheng y lo tienes todo preparado, tú solo tienes que tirar la ulti de Yukon y dejar que Danheng meta su combo y ya está. El golpe fuerte, el ataque básico potenciadísimo con la E6 de Yukon, le potencias el ataque, le potencias el daño crítico, la probabilidad de crítico. Y es una bestialidad, ¿vale? Está OP. ¿De acuerdo? Golpearías menos veces. Obviamente. Porque si llevamos aquí energía y con esa energía ganamos más puntos y tiramos más ultis, golpeamos menos veces. Pero haríamos más daño. Pero tendríamos problemas de gestión de puntos de habilidad. ¿Vale? Y otro punto importante, difícil de controlar la habilidad básica de Yukon a veces. Puesto que no siempre vendrá Danheng después de Yukon, ¿vale? Quizá le toca atacar después de Yukon a Loucha y a Pela y el ataque no le llega a Danheng. Y eso pues puede ser una putada, ¿vale? Y luego Bronia, ¿vale? Bronia yo creo que es una especie de híbrido, digamos, entre Yukon y Tingyun, ¿vale? Obviamente no le da energía a Danheng, pero sí que al adelantar su acción, ¿vale? Puedes jugar bastante bien con Bronia, puedes llegar a atacar más veces con Danheng, ¿vale? Sobre todo si tienes un Danheng con cero velocidad, vas a atacar más veces, vas a subirle el daño a tu Danheng. El daño que da Bronia es una locura, con la ulti da también un montón de daño, de daño crítico, de ataque, ¿vale? Y no deja de ser una pasada la potenciación, por lo cual acabamos teniendo también números muy grandes como con Yukon. Incluso una Bronia chetada, una Bronia muy chetada, ¿vale? Con su cono, por ejemplo, yo creo que puede llegar incluso a dar más daño que Yukon. Yo, por lo menos, en las pruebas que he hecho, con Bronia me ha sacado más daño que con Yukon. Un poquito, no una locura. O sea, 15k, uno me ha hecho 206 y Bronia me ha hecho 220, ¿vale? Pero hace más daño, ¿de acuerdo? Entonces, una Bronia puede estar muy bien. Problema de Bronia, puntos de habilidad. ¿Cómo se soluciona? Pues con el cono y con la E1 de Bronia mejora. No se soluciona, pero mejora. Sin embargo, si tú en el equipo llevas una Pela y un Loucha que no gastan puntos, te puedes apañar entre Bronia y Dangen más o menos para hacer los combos. No está para nada mal, ¿vale? Así que esto, gente, de entrada, no sé si lo subiré en un vídeo a YouTube o algo, ¿vale? Pero para los que tengáis dudas, porque sinceramente, el sitio, el hueco de debuffer, Pela, para Multitarget, Silverwolf para Unitarget o Mono Imaginario, ¿sabes? No hay mucho más. Esos son los dos debuffers que hay. Y la gente pregunta, ¿y hasta? ¿Y si pongo dos supports? Y no sé qué. Sinceramente, os recomiendo mejor que llevéis Pela, Silverwolf, uno de los dos. Y luego que llevéis o Ding Yun, o Yukon, o Bronia. Uno de estos tres. Obviamente podéis poner a hasta, ¿vale? Obviamente podéis poner a Ding Yun y Bronia, qué sé yo, ¿sabes? Por poder podéis, pero no es la mejor opción, ¿vale? Pero por poder podéis. ¿Bien? En cuanto a Healer, la mejor opción, desde luego, es Loucha, de lejos, ¿vale? Pero en un futuro, pues, puede estar interesante. Pues quizá podríamos llegar a jugar con... Que no estaría mal. Con Fushuan, aunque sea cuántico. Fushuan tanquearía muy bien para el equipo. Y le daría probabilidad de crítico a Van Heng, que nos vendría muy bien. Sería un personaje defensivo que encima nos daría un buffo. Nos daría resistencia a efectos, que también vendría bien. Con Yukon, o sea, con Fushuan, podría venir muy bien. Lynx, no. Lynx, no, gente. Ya he visto un par o tres de Lynx. No, Lynx, no, gente. Lynx, si tienes que curar... Si tienes que curar a tu Danheng con Lynx, como el personaje Danheng es de destrucción, le vas a poner un taunt a tu Danheng. Y no te interesa que Danheng tenga un taunt. ¿Vale? No te interesa. ¿De acuerdo? La mejor opción sería, como digo, Loucha. Y luego sería probablemente Fushuan. Y a partir de ahí ya, pues buscaría sinceramente una Bailu o un Jepard. Sinceramente. ¿Vale? Y bueno, pues eso. Simplemente. Mucha gente tiene dudas de si Yukon es mejor, de si Bronia es mejor, de si Tingyun es mejor. Hay puntos. Yo, si tenéis E2 de Danheng, iría con Tingyun. Si tenéis una Yukon E6 ahí fresquita y no tenéis a Bronia, no lo dudéis. Yukon. ¿Vale? Si tenéis una Bronia, pues puede veniros muy bien. Quizá queréis la Bronia para el otro equipo. Pues Yukon o Tingyun. No pasa nada. Que tenéis una Bronia E1 con su cono. Hombre, pues os viene genial y Danheng va a pegar muchísimo con esa Bronia. ¿Vale? Está bastante bien. Pero sinceramente, todas las opciones, las tres opciones son buenas. La que menos me gusta es Yukon sin la E6. Yukon sin la E6 creo que sería la peor opción. Aún así es jugable. O sea, quiero decir, es mejor opción que Asta, por ejemplo. ¿Vale? Tengo a Bronia con su cono. Pues mira, pruébalo. Bronia con su cono, pruébalo y verás que va muy bien con Danheng, la verdad. Y en cuanto a Weld, la verdad yo no pondría Weld para nada, ¿sabes? O sea, sinceramente. Weld va a gastar puntos y si no gasta puntos, Weld no sirve. Ni carga la ulti, ni tira ultis, ni hace daño, ni aplica debufo, ni aplica una mierda. O básico, ¿sabes? Weld, sinceramente, F, ¿sabes? F. No, no estoy grabando, pero estaba aquí explicando una cosa que me parece bastante interesante y que le puede servir a la gente como un vídeo ahí, que no es una guía, pero sobre todo, qué personajes deberíamos jugar, quizá, con Danheng, ¿no?